Estamos de vuelta con esta entrevista exclusiva con el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, así que vamos a continuar en esta exclusiva promedio en español. ¿Por qué tienen que pedir permiso Venezuela y otros países para tener una relación con Irán? No es la pregunta. No tienen que pedir permiso, pero ellos han sido muy claros en sus amenazas contra Estados Unidos y esto es como si usted y yo nos estuviéramos amenazando en este momento. No tengo que pedirle permiso a nadie, pero no va a haber una buena relación. No podemos tener una relación usted y yo si nos amenazamos de ahí y no se le tiene que pedir permiso a nadie. Tengo algunas preguntas para usted. ¿El presidente Chávez, el gobierno del presidente Chávez ha intentado un golpe contra Estados Unidos o ha sido más bien al revés? Digámosle que Venezuela ha amenazado a Estados Unidos. La gente se reiría. El presidente Chávez busca la independencia, la autonomía de su nación y le ha pedido a Estados Unidos que no intervenga en los asuntos internos y que le permitan la libertad. Nosotros somos iguales. ¿Hemos, nosotros los iraníes, hemos enviado fuerzas militares a los países vecinos de Estados Unidos? ¿Hemos enviado nuestra flota naval a la costa de Estados Unidos o ha sido al revés? ¿Hemos venido a equipar un país vecino a Estados Unidos con armas nucleares y amenazan a Estados Unidos o es al revés? ¿O es Estados Unidos el que ha equipado a los sionistas con equipo nuclear para amenazarnos? Es sorprendente que todos los medios disponibles a Estados Unidos ponen todo al contrario de cómo es. Permítame, señor. ¿Cómo puede ser Cuba una amenaza a Estados Unidos? Por favor. Son libres para decir lo que quieran. Permítanle a la gente que digan su opinión, que expresen sus opiniones. Y en la opinión de cualquiera es distinta de la de Estados Unidos, inmediatamente dicen que eres una amenaza, un terrorista, estás en contra de la libertad, no eres democrático. Yo quiero decir que la era de esa conducta debe terminar, ha terminado. Eso ya no es productivo. Lo que estoy diciendo de una manera amistosa, para aquellos que escuchen esto y que todavía están buscando ese mismo patrón de conducta, eso no debe ser efectivo. Deben quitarse los tapones de los oídos y buscar condiciones equitativas bajo la sombrilla de la amistad y la cooperación. Nadie es más que otro. ¿Cuándo hemos dicho alguna vez que somos mejores que Estados Unidos? ¿Cuándo hemos determinado, tratado de terminar el curso de las naciones? Nunca. Pero Estados Unidos, el gobierno, determina la suerte y la trayectoria y la forma de muchas naciones. Le quieren dictar a la gente incluso hasta lo que deben comer o cómo deben vestirse. Esta es una conducta impropia. Esto va a eliminar la libertad internacional. Bueno, y hablando de mal comportamiento, tengo que preguntarle varias cosas que precisamente no representan un buen comportamiento. De acuerdo a lo que se ha presentado, dicen que usted está preparando una base militar en Venezuela, una base iraní militar en Venezuela. Obviamente, en este caso, sería con el apoyo del gobierno venezolano. No lo digo yo, lo dice Eli Carmon, que es el asesor del Ministerio de Defensa israelí. Lo dijo en enero de 2012. Por otro lado, una investigación de una cadena hispana de televisión presentó presuntas pruebas de que se está lavando dinero de Irán a través de los carteles de la droga, del narcotráfico en México. Está siendo apoyado para usar redes extremistas en campos de entrenamiento. También en Venezuela hay otras partes de Latinoamérica. ¿Y qué tiene que decir acerca de todo esto hablando de un mal comportamiento? Usted ha presentado una lista. Me ha dado una recopilación de todas las amenazas y acusaciones de nuestros enemigos. Hay varios puntos que voy a mencionar. Esas acusaciones insultan al pueblo, a las naciones, a los países latinoamericanos. Realmente son un insulto a estas naciones. Estos gobiernos son naciones independientes. Ellos, mejor que nadie, pueden determinar qué hacer, qué tipo de relación tener, cómo llevar sus vidas adelante, qué decisiones hacer para el futuro. Así que Irán, de a 10.000 a 15.000 kilómetros de distancia, ¿les va a dictar algo? ¿Con qué poder? ¿La ONU y el Consejo de Seguridad están en nuestras manos? ¿Tenemos más de 5.000 bases dispersas por el clube? Por supuesto que no. Y por supuesto que no creemos en ese tipo de conducta. Nuestras relaciones se basan en respeto mutuo y en justicia e igualdad. Y manteniendo en mente que necesitamos, hay que pensar que el régimen sionista es una amenaza para Irán. ¿Alguien ha pensado que ellos son una amenaza? Nunca. No son una... Ni siquiera hacemos cálculos. Y mucho menos al efecto de sus amenazas, de que van allá, van más allá a nuestras fronteras, a tomar alguna acción mitigante. ¿Ustedes creen que Estados Unidos quiere que haya una guerra contra Irán? ¿Por cuál razón? Bueno, la razón por la que me pregunta sería la supuesta amenaza nuclear que representa. Ahora, aparentemente, según la lógica de los que publican esas mentiras, el gobierno de Estados Unidos ni siquiera está obligado a dar razones para sus actuaciones. Y los que publican esas supuestas noticias ni siquiera dan pruebas para lo que publican. Así como ocurrió el ser juez y parte, mano a mano, en la escena. Pueden condenar a cualquiera por cualquier razón. Dentro del marco legal iraní, dentro de los parámetros legales, alguien nos puede acusar. Cualquiera puede, debe probar en un tribunal esas acusaciones. Nosotros podríamos acusar al mundo mañana con muchas acusaciones. Permítame, dado que usted es un hombre tan inteligente, quiero tocar un punto. Hay un país vecino que se llama Afganistán, donde están las fuerzas de la OTAN, donde están ahí supuestamente luchando contra el terrorismo. El día que vinieron, la producción de opio de Afganistán, es decir, la producción de droga, era de menos de mil toneladas métricas al año. Después de que empezaron a controlar el territorio afgano, ahora estamos hablando de una producción que supera las 10.000 toneladas métricas. Estamos nosotros a cargo de esa producción. Hay más de 100.000 fuerzas militares en Afganistán. Desde el día que llegaron, la producción de drogas se incrementó por un factor de 10. Y está usted culpando a Estados Unidos, ¿cómo puede probar eso? Porque son los mismos grupos terroristas que obtienen dinero precisamente del tráfico de drogas. ¿Cómo puede probar lo que está diciendo? No, eso no es lo que estoy diciendo. No, no estoy juzgando y no estoy estableciendo culpa. Pero no vinieron a derrotar el terrorismo, a eliminar el terrorismo. Simplemente les estoy mostrando el resultado de su trabajo. El día que vinieron, el número de terroristas ni siquiera llegaba a 2.000. Ahora, ahora hay más de 40.000 terroristas que están listos y plenamente capacitados para cometer actos suicidas. Entonces, ¿quién crea el terrorismo? ¿Quién es responsable de crear esto? ¿Quién es responsable del tráfico de narcóticos en el planeta? Antes de esto, estamos hablando de menos de 1.000 toneladas métricas. Desde que llegaron, ha subido a más de 10.000 toneladas. No tengo ninguna duda de que en América Latina es lo mismo. En cualquier parte del mundo es fundamentalmente cuando entran, cuando hay intervención, fundamentalmente de ese enfoque hegemónico surgen estas situaciones. Aparentemente, en Estados Unidos, cualquiera con el que no están de acuerdo, le formulan acusación tras acusación. ¿Puedo decir exactamente lo mismo de usted con Israel? Para nada, para nada. ¿Cómo puede decir usted eso? El tema del régimen sionista es especial. Eso lo podemos discutir aparte. Pero ¿cuándo hemos acusado a otras naciones y a otros gobiernos? ¿Cuándo Irán ha atacado a países vecinos? Nunca. Nunca. Siempre hemos sido amigos de todos. El Golfo Pérsico siempre era seguro. E Irán era el principal responsable de eso. Por miles de años no hubo guerras en el Golfo Pérsico. Pero desde que intervinieron los occidentales en el Golfo, en un momento, los países europeos vinieron para, intentaron imponer su control hegemónico. Entonces, intervinieron en el Golfo y en los últimos años, más recientemente, cuando los occidentales estaban apoyando a Saddam Hussein, incondicionalmente, su presencia trajo inseguridad al Golfo Pérsico. El Golfo siempre era seguro. Pero, como neutralizamos a un gobierno totalmente ligado a Estados Unidos, un gobierno que estaba totalmente vinculado con Washington. En otras palabras, desde el momento que dimos la victoria al pueblo revolucionario, Estados Unidos nos empezó a llamar narcotraficantes, antidemocráticos, violadores de los derechos humanos. Pero, disculpe, presidente, pero no es solamente Estados Unidos. Estamos hablando de otros países de Europa. Los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas piensan exactamente igual que Estados Unidos. Estados Unidos y sus aliados. Y eran los mismos desde el comienzo. Pero, como manejan el Consejo de Seguridad, ellos controlan la ONU. Este no es el tipo de diálogo que usted y yo queremos tener. Nosotros no nos estamos enfrentando. No debe haber animosidad. Usted no está vinculado con el capitalismo, ni yo estoy vinculado con ningún capitalismo. Queremos arrojar luz sobre los hechos. Y creo, esta forma de administrar los asuntos del mundo no es útil. No puede establecer seguridad y paz. No puede generar una paz estable y duradera, acusando a otros. Esto no ha resultado y solo resulta, genera problemas. Vienen a acusar a Irán, vienen a acusar a Venezuela, a Cuba. Estos no son maneras objetivas. Ya el mundo ha estado bajo su control durante 100 años. Ya se mostró lo que han logrado, cómo han manejado los asuntos del mundo durante este siglo. El Consejo de Seguridad ha estado operando 65 años. Ya le tienen que dar la nota y no es positiva. Pero recuerden que lo que estamos diciendo es para el beneficio de todos los estadounidenses, de todos los políticos, incluso de todos los humanos. No estamos hablando por el detrimento de alguien en particular. Estamos hablando por el crecimiento de todos. La amabilidad beneficia a todos. Así que hacemos pausa.